Buenas gente, estamos en Skyrim, más exactamente en Dragonborn, capítulo, pues, no sé si dos o tres, la verdad, porque recuerdo que en el primer capítulo hice lo de la espada de sangre Skull, esta que tengo que tener por aquí, que se llama el descenso, el descenso final, o no sé, y luego hice otra que era la de la marcha de los muertos. Lo que pasa es que no he subido ese capítulo todavía, y no sé si lo hice todo en el mismo capítulo, y este es el segundo, supongo que será este el tercero, así que lo que hay que hacer es intentar quedarnos con esta casa, para empezar a guardar cosillas, porque si no, no voy a ir petado y no tengo donde guardar las cosas. Este creo que me da pedida a otra misión. Ahora que hemos acabado con la amenaza de los engendros de ceniza, mis hombres podrán descansar como se merecen, bien hecho. No recuerdo quién te daba la misión. ¿Es difícil comandar la guardia? Es posible, incluso los guerreros más experimentados pueden crear cuenta de distracciones absurdas. No contaban demasiado, pero hacen mi trabajo mucho más difícil. ¿Distracciones absurdas? Creo que tengo que hacer esta primero. Uno de mis hombres se ha aficionado a una bebida a la que llaman vino de ascoa. Sé dónde están las botellas, más o menos. Yo lo odio. Es fuerte y tremendamente adictivo. Como el escuma, ¿no? Mis hombres que no han podido terminar ni un solo frasco. Pues muy adictivo no debe ser. Si supiera dónde esconden las botellas, acabaría con esto yo mismo. Yo podría buscártela al hijo. ¿Lo harías? Lo haría, claro. Eso me sería de gran ayuda. No tengo tiempo para ocuparme del tema personalmente. Supongo que después de hacer esta... Me dará la misión de la casa, ¿no? Creo. Las botellas estaban por aquí, en este camino. Glover Mallory es una maravilla con el martillo y el... Me la suda el Glover Mallory, ese. Creo que están aquí. Vino de ascoa. Ocho. A ver, ¿dónde estás, Vellet? He hallado el alijo. Bien. Con esto podré mantener el orden sin tener que preocuparme porque los soldados de servicios se me duerman. Eso es. ¿Qué tienes? Por las molestias. Vale. ¿Me das otra misión o no? Mi principal preocupación es la seguridad tanto de... ¿Quiénes forman la Guardia Redoran? Todos los soldados de esta ciudad son Guardias Redoran. Algunos de los mejores soldados que la Casa Redoran puede ofrecer. He pasado muchos años poniendo a punto sus habilidades. Y te puedo asegurar que no son unos guardias de ciudad normales y corrientes. ¿Para qué tener soldados de élite en esta isla? Proteger al Edil Morvein, por supuesto. ¿A quién si no? Tiene unos cuantos amigos en el Consejo, allá en Morroby. Y querían asegurarse de que estuviera a salvo mientras se encuentre aquí. De élite, os matamos en un momento. Es todo cuanto puedo decirte. Vale. ¿Qué es esa armadura tan rara que llevas? Ah, esta es una armadura de molde de hueso. Impresionante, ¿verdad? Un poco fea, ¿no? Está hecha con hueso real reforzado con un material similar a la resina. ¿Hueso de qué? Al que luego se le da forma para crear la coraza. De dragón no, desde luego. Puede que parezca frágil. Pero apostaría que es capaz de detener el golpe de un arma mejor que el metal o el acero. Vale, lo de Mirak ya se lo dije en su día, pero bueno, se lo voy a decir otra vez. Tú dime si lo conoces. Vale, habría que ir al templo de Mirak, pero no quiero ir todavía. ¿Este me da misión o algo? Ayudar a la guardia Redoran con los ataques de los engendros de ceniza te ha permitido granjearte una reputación. Sigue así. Vale. No recuerdo quién coño me daba la misión. No sé si era el cura este de aquí. Sé que había que entrar aquí para la misión. Había que espiar a uno. ¿Tú me dabas la misión? Puede que hayas engañado a todo el mundo, pero yo veo claro qué haces aquí. La llamada del oro te hace moverte rápido, cual rata. Me está llamando rata por toda la cara, ¿eh? Mirak. Me resulta muy familiar. No es alguien de aquí, pero... Como que aquí vais a tener mucho oro, cabrones. Creo que no lo recuerdo. ¿Es alguien que conoces? No sabría decir. Sé que he oído el nombre, pero... No le mato por si tiene alguna misión. ¿Tiene algún sentido? No, no tiene ni puto sentido. Los malcreyentes no son bienvenidos aquí. ¿Quién coño me daba la misión, tío? ¿Tú no me la dabas? Mod Invalid. Capitán de la Guardia Redoran a tu servicio. A ver, tenía que hacer la de la marcha de los muertos. Ah, mira. No había hablado con Crest, tío. Coño. Bueno, estas ya las he hecho. Están en la serie de reproducción de Skyrim. Lo que pasa es que como tuve que reiniciar y empezar desde el principio... Esta de la invitación es de un mod que... Que lo subiré más adelante. Aquí vive Crest, tío. A lo mejor tengo que hablar con este, yo que sé. A ver, Crest, tío. ¿Has vuelto? He vuelto. Por favor, dime qué has descubierto. Tenía razón desde el principio, diario. Déjame ver eso. ¡Ja! Lo sabía. Graciano no murió por un derrumbe. Solo era una historia para tener a la gente apartada de las tumbas. Sí. Ahora que tengo su diario en la mano, puedo conseguir algún castigo contra la compañía del Imperio Oriental. Hacerles pagar. Por mentirle a todo el mundo. Pues no sé yo, eh. Suerte con eso. Gracias. Ahora creo que tengo contigo mucho más que una deuda de gratitud por todo el trabajo. Joder, das. Caí en extinto el rato. No es mucho. Pero es lo mejor que puede hacer un minero viejo y retirado. Pues sí. A ver qué me das. Hay más imperiales en roca. Háblame de tu familia. No. Recuerda mis palabras. Roca del Cuervo aún no está acabada. Bueno. Que te den. ¿Cómo empiezo esta misión, tío? No me acuerdo, eh. Lo mismo tengo que entrar en la casa. Lamento molestar. Ah, no, mira. Pero el segundo Edil Arano me ha pedido que te busque. Dice que salgo urgente. Creo que era esto. Me tenía que hablar. Dijo de que se trataba. Solo me pidió que te siguiese y que te enviase ante él. A ver qué quiere. Esto es importante. Aún más importante que acabar con los engendros de ceniza. Por favor, ve a hablar con el segundo Edil tan pronto como puedas. Muy bien, lo haré. Se sirve mejor, fría. Vale. Esta es la misión de la casa. Así que al acabarla tendremos la casa esa. Me llama Edil, chaval. Puedo ayudarte. Sí, he quedado con el Edil. Asuntos importantes. ¿Dónde estás? Tengo que hablar contigo. No te vayas, ¿eh? Ese es tonto y se pira. Y se pira el cabrón. ¿Dónde estás? ¿Qué coño vas a dar tú? A ver, señor. Hablemos usted y yo. De nada. Después de todo lo que has hecho por Roca del Cuervo, odio tener que pedirte más cosas. Sí, vamos. Tienes una cara de odio. Pero no voy a arriesgarme a que maten al Edil Morbe. ¿Corre peligro de que lo maten? ¿Cómo es eso? La familia Ulen, de la casa Lalu, una gran casa rival, ha decretado la muerte de Edil. ¿Por qué querrían verlo muerto los Ulen? Es un asunto privado. Digamos que buscan venganza por la ejecución de uno de los Ulen. Pues con razón, entonces, ¿no? Fue ordenada por el propio Edil Morbe. Pues yo haría lo mismo. El problema es que no tengo ninguna prueba sólida de que nadie de la casa Lalu se esconde de nosotros. Eso no son sospechas. El orden no es que la ejecución es su cabeza, no la tuya. Bueno, parece justificada, venga. Puede estar justificado, pero sin duda no es digno de elogio. El Edil Morbe cree que estoy... paranoico. Tengo miedo de despertarme un día y descubrir que ha muerto. No quiero que esto acabe así. Vale. ¿Crees que va a producirse un atentado contra él? Sí. Mis fuentes me han informado de que podría haber elementos de la casa de Ulen. La casa Lalu, ya en Roca del Cuervo. Si no me equivoco, había una familia aquí en Roca del Cuervo, que es de la familia del que mataron, pero tienen otro apellido ahora. Si lo sabías, ¿por qué no has hecho nada? Roca del Cuervo es un asentamiento pequeño, así que es difícil hacer nada en secreto. Si cualquiera de ellos es de la casa Lalu, no podría hacer ningún movimiento sin que lo supiese. ¿En qué puedo ayudar? Me daba la sensación de que querrías escucharme. Estoy escuchando de gilipollas. ¿Por dónde empiezo? Necesito que empiece siendo mis ojos y oídos. Registra Roca del Cuervo y mira si puedes hacer salir a esos traidores. El mejor lugar para empezar sería con Geldi Sadri, en el garito de la esquina Nesh de las arcadas. Vale, el tío ese creo que tenía que repartir el propaganda. Prueba su fiabilidad antes de hacérmelas llegar. No puedo permitirme más errores. ¿Qué puedes contarme sobre la casa Halaloo? Traidores. Todos ellos. Su colaboración con el Imperio les habrá otorgado una fuerza política y económica sin igual. Pero sus corazones no están... La mejor casa es la Telvani. Supongo que aquello provocó su caída. Halaloo se merecía todo el odio que recibió cuando el Imperio liberó Morro. El haber estado vinculados con el Imperio los convirtió inmediatamente en el chivo expiatorio de los sufrimientos del pueblo túnel. ¿Qué les pasó a la casa tantal? ¿Cómo resultó de ello? Han recibido al Imperio con los brazos abiertos y se han beneficiado de ello. Al final, cuando se acabó todo, ya no se les reconocía como una gran casa y los echaron del consejo. Vale. Antes has mencionado unas fuentes. Hay unos cuantos contactos en otros asentamientos de Umber por toda Tampel. Muchos apoyan a la casa Redoran, pero hay unos cuantos de otras casas. Vale, el tío este creo que es de la casa Redoran, ¿no? Con el que estoy hablando, no, el Edil. ¿Por qué no les pides que lo investiguen? La mayoría de mis contactos viven a muchas leguas de distancia de Solstay. Y yo también, ¿eh? Todo cuanto podemos hacer es enviar algún mensaje ocasional. Y a veces tardan meses o más en llegar. Entiendo. Sin embargo, toda información que podamos conseguir en ocasiones como esta me parece vital para la supervivencia de la casa Redoran. Vale, vale. Confiar en él. Vamos a hacer un F5. Guardado. Y es aquí. Este tiene misión. Lo que pasa es que no quiero hacerla ahora. Que me da papeles y tengo que ir repartiéndolos por ahí. Vale. Vale. Hola, ehm... ¿Qué él dice? Te doy la bienvenida al garito de la esquina Nets de las Arcadas. Hogar de la mejor suyama que jamás paladearán tus labios. Ya anda. Adril Arano me dijo que podrías ayudar. Vaya, vaya. Adril se ha buscado un espía. ¿Me equivoco? Azura sabe que necesita toda la ayuda que pueda conseguir. Lleva años detrás de los Ulen. ¿Crees que se equivoca? No. Tan solo creo que lo está enfocando mal. ¿Tienes alguna idea mejor? Lo cierto es que sí. Si quieres atrapar a esos peces asesinos tan escurridizos, tendrás que conseguir que se acerquen. ¿Cómo consigo que lo hagan? Hay una tumba ancestral de los Ulen cerca del templo. Alguien debe de haber dejado boniatos de ceniza en su altar a modo de ofrendas. Si esperas en el interior para descubrir de quién se trata, seguro que podrás sacarle las respuestas que buscas. Muy bien. ¿Por qué no le has contado esto a Adril? ¿Qué te hace pensar lo contrario? No sé. Cada vez que Adril y la guardia Redran movían ficha, los Ulen parecían ir un paso por delante y nunca aparecían. ¿Y cómo sabes que me van a aparecer a mí? Ya me lo agradecerás si todo sale bien. Hasta entonces, yo iría a la tumba y esperaría que los visitantes aparecieran. No me garantiza que me vayan a aparecer, ¿eh? ¿Por qué dejan los domes boniatos de ceniza en sus tumbas? Cuando se da sepultura a un tumer, se incinera el cuerpo y se devuelve al suelo ceniciento. Como los boniatos de ceniza crecen en ese mismo suelo, representan el nacimiento y la renovación. El hecho de que la vida termina y comienza de nuevo. Entonces, cuando os coméis un boni a todos esos, estaréis pensando que os estéis comiendo a un tío por ahí, ¿no? Que acaba de morir. Lo mismo de estar comiendo al cabuelo. ¿Por qué ejecutó el Edil a Aulén? Tienes ojos de vampiro, ¿eh? ¿Vilur hizo esto por su cuenta? No le salió bien. ¿Cómo atraparon a Vilur? Subestimó a la guardia Redoran. Estaban organizados y sofocaron rápidamente la intentona. Vilur trató de huir, pero fue apresado por el propio Capitán Bérez. Ejecutaron a Vilur Hulén poco después. Bérez, los gustos muros. Estaban sus restos mortales en la tumba ancestral de los... Vale. ¿Esto qué cojones es? Ah, que sí se ha entrado de los últimos rumores. Nada, eso no me interesa. Ya volveremos aquí. Hola, Capitán. Vale, pues vamos a la tumba, espiamos un poquillo. Si mal no recuerdo, no era muy larga esta misión. Tus acciones han sido una bendición para todos nosotros, Sergio. ¿Qué? ¿Quién coño es Sergio? Yo no me llamo a nadie. Vale, hay que ir aquí, ¿no? Pero esto me marca... Ah, no, es la otra, vale. Tumba ancestral de los Hulén. Creo que hay que esperar aquí. No sé si habrá que pegarse, eh. Esta es la tumba, ¿no? Vale. Bueno, discreción tengo bastante bien. Vamos a esperar, yo que sé, una orilla. Oye, hay alguien. Descubre la identidad del visitante de la tumba. Llave de la mansión, Severin. Oye, voy a hacer un F5. ¿Qué pasa si hablo con él? Severin, eh. Severin Ullén, más bien. ¿Qué haces aquí? Realizar una ofrenda por los que se han ido. ¿Justo en esa tumba? Disculpa, mi sorpresa. Es solo que no esperaba semejante tipo de comportamiento de alguien que no es un dúnme. A mí no me hagas la pelota, eh. Tú no eres de los Hulén. Dado que no queda ningún Hulén en esta isla, me encargo yo de realizar la ofrenda tradicional por ellos. Que no queda nadie. ¿Y tú qué, hija puta? Mientras, perteneces a la casa, a Lalu. Se lo voy a decir. ¿Qué tontería es esa? Tan solo estoy honrando a un compañero de un DT6. ¡Que no me mientas, hostia! ¿Y tú vienes a acusarme sin motivo? ¿A que te mato, hija puta? Y ahora, si me disculpas, me gustaría meditar un poco. Por favor, no quiero que se me moleste mientras estoy... Lo mismo no tendría que haberle dicho eso, pero bueno. Joder, no puedo salir. Yo no he entrado por ahí. Vale, ahora creo que tengo que entrar en la casa. No, tengo que hablar con... con este. Y luego sí que hay que entrar en la casa. ¿Qué coño me voy a perder? Este es el Edil, ¿no? Jeril Morbain. ¿Por qué pone Jeril? Espero que Geldis haya sido... Sospecho que Tilisu Severin es la culpable. Sí. ¿Seguro? Y tan seguro. La he visto en la tumba de Uren. Así que el plan de Geldis ha funcionado. Cada vez que lo intentábamos no aparecía nadie. Si Tilisu está involucrada en algún plan para hacer daño al Edil Morbain, voy a necesitar pruebas irrefutables para demostrarlo. ¿Por qué todos tienen los ojos rojos, tío? Entonces registra su casa. No voy a entrar en casa de nadie hasta que tenga pruebas irrefutables. Si te equivocas con Tilisu, podría venirse todo abajo y los verdaderos culpables podrían escapar. También es verdad. No puedo permitir que eso ocurra. ¿Y si intentan detenerme? Si tienes pruebas y ponen tu vida en peligro. Yo que tú haría lo que fuese para mantenerme con vida. Toma. Esta llave abrirá la puerta delantera de la mansión por si la han cerrado. Buena suerte. Vale. Entonces si los mato no me van a detener, ¿no? Supongo. Lo que pasa es si me llevan a la cárcel ¿qué coño de cárcel hay aquí en Solstein? Eso no me acuerdo. ¿Puedes contarme más sobre la familia Severin? Tilisu es la esposa del patriarca de la familia Vendil. Vendil. Tienen una hija llamada Mirri. Llegaron hace 10 años y desde entonces no han sido más que un beneficio para Roca del Cuervo. Ya. Un beneficio como son bastante ricos y han sido bastante generosos al compartir su fortuna con la comunidad. Para despistar sus pechas. Nos ha dado dinero, comida, suministros, incluso nos han ayudado a recuperar los edificios y luego se apuñalan por la espalda. No hay nada extraño en ellos. La gente ha comentado que es un poco raro que Mirri no parezca mucho más joven que su padre, pero tampoco es motivo para alarmarse. Asegúrate de encontrar pruebas y refutados. No es su padre, ¿no? Si los acusa sin ellas, seré el hazmerreír de la colonia. Vale, vale. Yo me encargo, chaval. Cuidado. Si los Severin nos han traicionado, estarán muy bien armados. Y yo también, no te jode. ¿Ahora te crees tú que estos me van a suponer un problema? Vale, pues vamos a entrar a la casa. Nuestra futura casa. Mira, mira, hago tibag. Una vez los atrapemos, no sé si los mato o los detienen. Hostia. Está muy al loro, ¿eh? Supongo que la casa se quedará igual que está, ¿no? Me parece. Tengo bastante discreción. O sea, se ve pequeñita por fuera, pero por dentro es bastante grande, ¿eh? Aquí tenemos un horno para forjar armas y armaduras. de todo. Para mejorar todo, vamos. Soporte de pieles. Aquí un expositor para tres armas. Creo que siguen arriba, ¿no? Y esta... Esta es la habitación principal, yo creo, ¿no? Boniatos, rascabuches... Si no me equivoco, tendría que mirar una caja fuerte aquí. Muñeca, tal, tal... Bueno, ahora mismo no tengo hijos ya, porque... Al haber empezado el juego nuevo... No sé si tengo que matarlos o qué cojones. Esta no parece la habitación principal, esta, ¿eh? Yo creo que esta es otra habitación por ahí. Supongo que siguen arriba. Aquí tenemos la zona de pociones con un par de ingredientes y la zona de encantamientos con bastantes expositores para armas. Gemas, gemas... Esta sí tiene que ser la habitación principal, sí. Un maniquí, dos, tres, cuatro maniquís. O sea, no hay para mucha arma, pero bueno, hay maniquís. Bueno, aquí más... Ah, no, bueno, esto lo puedo... Lo puedo vaciar. Esto lo vaciaré y pondré algo mejor. Cofres, gemillas... Pues esta es la casa que te dan. Es bastante amplia, ¿eh? Y tiene de todo. Lo que pasa es que tiene una habitación ahí que será para... para algún seguidor o algo. Aquí se supone... Aquí creo que es, ¿no? Caja fuerte... Difícil. Tengo cinco ganzúas. Te cagas. F5. Necesito más ganzúas. Lo mismo me voy a Skyrim a comprar, ¿eh? Casi, coño. Casi otra vez. Más abajo. No, baja, baja. Que no subas, coño. Baja. Me quedan dos... Esto lo abro, ¿eh? Ahí está. Me ha quedado una, ¿eh? El asunto Ulen. Amuleto de Julianos. Me llevo el dinero. Supongo que eso seguirá ahí cuando vuelva. A ver la nota que pone. El asunto Ulen. A ver. Quita eso, que no leo. Estimado consejero Saldrín. Creo que he subido el nivel. Saldrín. En cuestión de días creo que estaremos listos. Las fuerzas que tenemos escondidas en la ciudadela de Ceniza abandonada se han estado entrenando noche y día y están preparadas para atacar en cuanto demos la señal. Con el capitán distraído por los ataques de los engendros de Ceniza el momento parece perfecto. Llevo esperando cerca de una década para poder vengarme de Jerit Morbain por la muerte de mi ancestro y anhelo el momento de cortarle el cuello con mi hoja. Con mi siguiente carta te enviaré su cabeza. Exhibla con orgullo en las salones de la casa Halal. Tu hermano Vendil. ¿Entonces no tengo que matar a estos? He subido de nivel, ¿no? No. Lleva ahí las pruebas, vale. Pero estos... Hombre, podría matarlos, ¿no? Sería más divertido. Lo que pasa es que si los mato lo mismo tengo aquí los cadáveres en mi casa y paso. A ver, F5. ¿Quiénes sois? ¿Por qué no...? Erais tres, ¿no? Esta es Tilisu que esta es con la que he hablado antes. Esta debe ser mi... Os pienso matar. Me da igual. Ya limpiaré la casa. Tilisu. ¿Cómo que no? A ver, Mirri, ¿qué tienes? Anillo para mí. Llave de la caja fuerte, llave de la mansión. Eso de momento no me lo llevo. ¿Qué decías? La luz se cubrará su venganza. No lo creo. Eh, que... ¿Tienes otro anillo? Bueno, pues hasta luego, chicas. Falta uno, ¿no? Por aquí abajo no había nadie. No, no hay nadie aquí. Este no me va a decir nada. Porque... me ha dicho que podía matar a quien quiera. Mi vida corría peligro. Ya está. No sé si a quien quiera tendré que matarle ahora. Que me la suda a mí el edil, tío. O sea, no me cuente su vida. Y este me gustaría matarle también. Y a... Y este igual. Te daré esta advertencia solo una vez. Sal de mi camino y todo irá bien. Ya te pillaré, ya. Bebe ahora mientras puedas. Coño, no. Esto no lo guarda. ¿Has encontrado ya alguna prueba en la mansión Severin? He encontrado pruebas que demuestran la culpabilidad de los Severin. Por fin los tenemos. Están muertos, eh. Tan solo nos falta perseguirlos y llevarlos ante la justicia. ¿A qué se dedica? No creo que se rindan sin luchar. Voy a enviar a dos de los mejores guardias Redoran para que acaben con ellos. Y gana bastante haciéndolo. Quiero que les ayudes en todo lo que puedan. Pues ya están muertos, tío. Partiré hacia allí de inmediato. No podemos permitir que esos traidores se escapen. Reúnete con la guardia Redoran, vale. La ciudadela abandonada y... Creo que hay que ir a otro sitio. No sé si a... a la torre donde fuimos en el capítulo anterior. Soy sus manos. Este ya está drogado, eh. Con lo de mira. Anda, vete a construir ahí la torre esa. ¿Dónde tengo que ir? Ciudadela de ceniza abandonada. Pues para allá que vamos. Oye, ¿y las guardias Redoran? Saca el arma, tío. Y fallo, ¿vale? Muerto. Asesino del Morakton. ¿Dónde cojones está la guardia? Esta era la guardia Redoran. Este tío, ya está. Esta gente quiere matarme, eh. O sea, me mandan a mí solo con un guardia nada más. Bueno, y a ese también le querían muerto. Pues aquí debe estar el otro tío que faltaba el... Malvino, ¿cómo cojones se llamaba? Salta. Salta, hostia. ¿Cómo coño se saltaba? Sif. Aquí deberían salir engendros de ceniza. O eso parece. Soy un maestro del sigilo. No me podéis oír. Quiero ganzuas. Eh, cinco. Perfecto. Coño, que aquí hay uno. Hola, amigo. Qué bestialidad, eh. De dos hostias, chaval. Asesino... Bueno, estos tienen una armadura única también. Pero no me gusta. Voy a ir a saco, eh. Tú, que estoy aquí. Vamos. A pegarse. Venga, coño. Pégame. Que me quiero cubrir. ¿Me pegas? Pues te pego yo, tío. Si te quedas ahí parado. Joder, las hostias que mete esto, eh. He sido yo. ¿Qué es esto? Daga de Stalrin, tal, tal. De anulación. No sé si tengo el encantamiento ese. Me lo llevo por si acaso. Boyos, boyos. Bueno, ya los boyos no tengo hijos. Vamos, ataca. De una hostia le quito media vida. Lo que pasa es que el carrote este no está ni mejorado ni nada, eh. Mira, aquí puedo desencantar esto a lo mejor. Espada del caos. 60 de daño a magia, vale. Y el carrote del campeón igual podría, eh. Pero no quiero... Esta sí que la voy a quitar. Daño del caos. Hostia, voy petadísimo de gemas. ¿Dónde cojones se ha caído tantas gemas? ¿Cómo voy de peso? De momento voy bien. ¿Estás tú que voy a dejar esas gemas ahí, chaval? Vale, a pegarse. ¿Dónde está la palanca, tío? Tiene que haber por aquí alguna palanca oculta. No me acuerdo de esto. Aquí. Buenas tardes. ¿Nos pegamos o qué? Eh, con arcos no, eh. Ese ha caído de una hostia. Con esto creo que no puedo hacer ataque... Ah, sí. Ahora, muerto. Para tu casa. Veo la trampa... Y esa también. Creo que hay otra, ¿no? Pero no las puedo pisar. O sea, no las puedo pisar, pero no las activo. Tengo la habilidad esta de... De no activar las placas de presión. Aquí tiene que haber otra palanca. ¿Qué armas tenemos por aquí? Maza élfica y hacha de combate. Hostia, lo mismo el hacha ese. 92 de daño. A ver el mío. No, el mío es mejor. No por mucho, eh. Tampoco. Vale. Tiene que haber otra palanca por aquí. Para quitar eso. Y hemos dicho... Le he dado a esa. Tiene que haber otra por aquí. Entonces, aquí. Por ahí no hay nada. Un montón de trampas. Esto no lo... La habilidad esta viene muy bien. Aunque estas trampas no te suelen matar. Bueno, esto sí. Eso sí te mata. Por ahí hay un camino, ¿no? Y aquí hay otra. Ahí está. El traidor. Buenas tardes. Voy a matar a tu amigo primero. Y luego te mato a ti, ¿vale? Con arco no, cabrón. Qué lento es esto, tío. Ahora, ya sí. Ven, tío. Hostia, que está fuerte el cabrón, eh. Que me mata. Se ha curado el cabrón. Eso es trampa, hijo de puta. Me tomo a otra que no sé qué hacía. Ya. Ya. Hostia, me he comido la trampa. Ya. No le he matado yo, eh. Le ha matado la trampa. Quiero tu cabeza. Bueno, tú sí que no me vas a matar. Razón simple. Arañazo. Razón. Y eso también es un arañazo. Pues, claro. No me he fijado yo en las trampas estas, tío. Yo las puedo pisar y a mí no me pasa nada. Pero el otro, si las pisa sí que la palma. Y se ha comido, pues, toda la puerta esta. Era este de aquí, ¿no? Sí. Amatista, anillo, llave de la mansión, llave del cofre. Ya no me la llave, venga. Manejo, armas a una mano, eso ya lo tengo. Y eso también creo. Vale, ¿qué me marca la misión? Voy a hablar con la drila, ahora no. Esto no lo he mirado, eh. Esto hay que mirarlo, que hay un cofre ahí. Bastante interesante. Cofre, cofre. Cosecha. Aguante, eso ya lo tengo. Gazúas, perfecto. Creo que tendré ya unas 10, ¿no? A ver por aquí qué hay. Asesino del Moracton. ¿Y estos? Ese sí tiene dinero. ¿No hay nada más por aquí? ¿Tú qué tienes? Flecha, elfica. El resto me dan igual. Vale, aquí no hay nada más. Vámonos. Joder, no me funciona bien el... La rueda del ratón. Y no guarda el puto arma, tío. Lo que tengo que hacer es esto. Ahora, coño. Tengo que apretarle muy fuerte. No sé si habrá compañía afuera. Me suena que había compañía afuera ahora. Ese cofre lo he mirado, ¿no? Sí. Vale, pues vámonos. Tenemos casa nueva. Ahora, en cuanto entreguemos la misión... ¿Dónde estáis? Bueno, viaje rápido. Pues los tres muertos. No te calles, o sea. Pesado. Su llama, su llama. Eso tiene pinta de baba de bicho de ese. Yo eso no me lo tomo. A ver, tú, Adriel. Y bien, ¿qué ha pasado? ¿Has podido dar con Vendil? Dime. Ha muerto. Ya no supone ninguna amenaza. Entonces, se ha acabado al fin. ¿Qué pasa con los guardias Redoran que he enviado para ayudarte? Había uno y estaba muerto. Maldición. Los enviaba para proteger a nuestra gente. No para acabar teniendo bajas. Y pensar que Vendil cayó tan bajo como para contratar a esos recaderos. Me alegra que lo hayas matado. No, no, si no lo he matado. Está aquí en la puerta. Le abro. Hice lo que debía que hacer. Maravilloso. Simplemente maravilloso. El Edil Morvein estará satisfecho cuando se entere de esto. Muy bien. Sigue Adriel. Pues está aquí al lado. Sígueme y te llevaré hasta el Edil. Pues está aquí el Edil. ¿Qué cojones me estás contando? Disculpa. Edil Morvein. Has sacado a roca del juego del abismo. Calla, zorra. Adriel. Llevaba mucho tiempo sin ver una sonrisa como esa en tu cara. Esta persona que nos visita se ha encargado sin ayuda. Sí. Y me merezco una casa, como poco. Bendil, Tilisu y Mirri Severin no eran lo que parecían ser. Me temo que estaban aquí para vengar la muerte de Bill Urulen. ¿Bendil? Pero ha hecho mucho por roca del cuervo. ¿Cómo puede ser posible? Lo hicieron para ganarse nuestra confianza, Edil. Nos engañaron a todos. Debería haber estado más atento. Lo siento. Pues sí, es tu culpa. No digas eso. No es culpa tuya, viejo cabrón. ¿De qué me suena a mí tu voz, tío? Da un paso al frente. Yo no quiero mirarlo. ¿Qué has hecho por mí? Por todo roca del cuervo. Va más allá de lo que hubiese esperado de un visitante de nuestra ciudad. ¿De qué me suena a mí tu voz, tío? Tienes mi más sincera gratitud. ¿De gratitud? Nada, dame una casa. Ahora, seguro que Adril lo tenía todo preparado para recompensarte adecuadamente. Y el otro que no se calla, tío. Que estoy hablando con este, coño. Sin embargo, dado que no parece suficiente con un poco de dinero, he decidido ofrecerte algo más sustancial. Venga, venga, la casa, la casa, vaya. Desde que la familia Severin, o quienquiera que fuesen, resultaron ser criminales, sus propiedades están confiscadas. Como Adil, te entrego la mansión Severin y todo lo que esté incluido en ella. Perfecto. Te has ganado la ciudadanía. Espero que consideres la posibilidad de quedarte con nosotros como miembro de nuestra comunidad. Me quedaré, pero por poco, ¿eh? Te agradezco mucho que hayas vuelto a vivir a las paredes. Me da 10.000 de pasta también. Has traído luz a la oscuridad. Y tú cállete ya, pensado, coño. Que estoy hablando con el otro y es que no eres capaz de callarte. Bueno, pues tengo la ciudadanía, chaval, ¿eh? Así que de visitante nada. Ahora soy ciudadano. Vamos a nuestra casa. Y vamos dejando cosillas por aquí. Joder, ¿y estas, tío? ¿No puedo quitarlas de aquí? O yo que sé, ¿colgarlas por ahí de decoración? No quiero tener a estas tías muertas aquí, macho. En fin, que les den. Desaparecerán con el tiempo, supongo, ¿no? Mi nueva casa. Vale, ¿dónde guardamos cosillas? A ver, hay que organizarse un poco. Esta es la habitación de invitados, así que... Esto paso. Aquí habría que guardar minerales... Y lingotes. En estos dos cofres. En este guardamos minerales... O lingotes, y ya tomar por culo. Con uno me vale. Aquí hay que guardar ingredientes y pociones. En estos de aquí. En el primero, ingredientes. Y en este, pociones. 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 Joder, se está cayendo toda la mierda de ahí arriba, tío. Creo que he pillado más ingredientes ahora. Vale. Ahí hemos dicho pociones. Aquí habría que guardar gemas de alma. ¿Dónde? ¿Dónde coño puedo guardar las gemas? Y aquí no hay cofres ni nada. Aquí hay uno, ¿no? Pero esto no abre. Joder, pues yo quería guardar gemas aquí y no puedo. Bueno, ¿qué os den? Aquí que tenemos. Pieles. Bueno, vamos a guardar algún arma. La espada sangre de Skull. A ver, la llevo equipada. Lo que pasa es que no la saca. Ahí dejamos nuestra espada. El garrote me lo voy a llevar de momento. Y la espada esta la voy a guardar aquí. ¿Qué más tenemos? El pico debería llevármelo. Y la cuchilla... Lo que pasa es que no sé si tengo expositores de dagas. ¿Tú qué opinas? Fallo grande, ¿eh? Que no haya ni un expositor de dagas aquí. Aquí arriba no puedo, ¿no? Escudo. ¿Cómo voy? De todas formas voy bien de peso, ¿eh? El pico me lo quiero llevar porque siempre viene bien. Libros, ganzúas, tal... A ver, creo que voy a soltar aquí toda la mierda. Y a tomar por culo, ¿eh? No me complico. No, ganzúas, no. La luz de meridia... La putada es que... Por haberla cogido no me deja quitármela. Oro me lo llevo, obviamente. El libro negro, ¿por qué no me deja? Si lo he leído, ¿no? Bueno, creo que de momento forma parte de la misión. Que no, coño. Que estoy cogiendo mierda otra vez. Oye, esto está... Quita, hostia. A ver, aquí, dejamos... No sé qué cojones he dejado. Creo que he dejado un collar, ¿no? No, collar no. La máscara... El escudo... Bueno, pesa 10, ¿eh? Tampoco es tanto. A ver, tengo un montón de flechas. Voy a dejar estas cutres. Y eso está bien. ¿Qué tal vamos? De peso... 70. Muy perfecto. Pues nada, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. Tenemos casa nueva. Lo que no tengo es... Para poner ningún maniquí, ¿no? O sea, no tengo ningún arma. Podría haber pillado una del Moracton. Y ponérsela a esta, pero bueno. Da igual. O sea, no me gusta mucho lo que es la distribución. Porque faltan cofres y tal. A como yo lo tenía puesto en Skyrim. Pero bueno. Es lo que hay. Y vosotras, a ver si desaparecéis de aquí, ¿eh? Pues nada, lo dicho. Dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.